Era la noche, antes de navidad, y en sus tierras, ni un grillo se oía cantar. El sueño del Dr. Doom era pesado y tranquilo, y su mano recostada le proporcionaba cobijo. Una larga media colgaba junto al fuego, mientras solo se encontraba Victor Von Doom sin remedio. Cuando de repente un tintineo interrumpió su dormir. Mi alarma contra intrusos, ¿quién se atreve a venir? Hacia el tejado Doom corrió, listo para una pelea, pero nunca se imaginó esa clase de sorpresa. ¿Eres tú, San Nicolás? Dime qué haces en Latveria. ¡Oh, oh, oh! Es mi trabajo, Victor Von Doom, aunque mi cabeza ve a estrellas. Has sido un niño malo, pero tal vez podrías cambiar, y perdonar a este viejo por irrumpir en tu hogar. El regordete personaje, entonces perdió la conciencia. Con una mirada a su reno, pidió ayuda de urgencia. Su atención era limitada para los forasteros pretenciosos, pero en su corazón sabía que su ayuda merecía. En una cama recostado, San Nicolás pidió un favor. Mi cabeza me duele, no podré volar hoy. ¿Sabes cuál es mi deber? Mira dentro de tu alma. Toma mi lugar, Victor, a los niños, dales esperanza. Pero Doom, ambicioso, nunca actúa sin un fin. Dime entonces, San Nicolás, ¿qué me ofreces a mí? Te entregaré lo que tu corazón desea. Lo prometo, será tuyo. Sin importar tu deseo, sin importar que sea mucho. Pronto Doom regresó, deprisa al frío de su tejado, mirando a los renos, que no creía en sus ojos, ¿qué ha pasado? Prepárense, criaturas, porque volaremos como un Zoom. Soy el nuevo monarca de las fiestas. Yo soy el Santa Doom. Si dejaron de reír, entonces partamos. Solo aguanto por tener lo que siempre he soñado. El viejo barrigón, tentado en regresar, miró a Doom por la ventana. ¡Oh, oh, oh, oh! Estoy seguro que él podrá. Viajó por todo el mundo, dejando a América al final. Pero distraído no se percató, que aterrizó donde los Vengadores están. Será mejor ser precavido. La seguridad debe ser alta. Seguro Richards y Stark llenaron esto de alarmas. Bajó por la chimenea, pero debido a un resbalón, tiró la estructura. Más de un tabique voló. Tal vez debí preguntarle algunas cosas al viejo, como el aprender su sigilo, que es casi perfecto. Llegó hasta un árbol decorado, con mil luces tintineaba, y su brillo sorprendió, su corazón de hojalata. ¿Acaso mis ojos me engañan? ¿Comprar regalos a sus enemigos? Maldito seas, Richards, si yo soy tu martirio. Alejandro se estaba del tejado el nuevo Papá Noé, cuando de la nada, unas sombras cayeron sobre de él. Vigilantes estaban el capitán junto a Speedball, mientras ambos observaban su siguiente objetivo. Doom entró al edificio, conocido como Baxter, a entregar regalos, cuando de la nada, oyó un traste. Lentamente se dio vuelta. ¿Y qué fue lo que encontró? ¡Oh, los cuatro fantásticos! ¡Felicidades! ¡Ho, ho, ho! Los héroes exageraron, no había cometido ningún crimen, pero no fue impedimento para sacarlo como un chiste. Tras una larga caída, millas lejos de ahí, Doom se levantó, y no encontró un recibimiento feliz. ¡Suficiente, suficiente! Pronunció el nuevo santa, puesto que miles de niños esperan aún su llegada. En el calor de la batalla, solo una voz se escuchó, de una pequeñita, con ojos llenos de amor. Con hambre en su barriga, pero esperanza en su mirada, preguntó al Dr. Doom si de verdad él era santa. Y en un momento salieron, casi corriendo de ahí, los niños de un hospital, con el deseo de vivir. Doom miró en sus ojitos, llenos de lágrimas de emoción. Por ese pequeño instante, todos unieron su corazón. Doom amó hacer su parte, su sinceridad era la razón. Se acercó a abrazar a la niña, sintiendo su calor. Todos jugaban y reían, y el frío, poco, les importó. Y Doom no contuvo su llanto. Fue un placer, mi pequeña. Quiero verte saludable. Y unos días después, Papá Noe se levantó. Ya estoy mejor, Víctor. Te agradezco este favor. Que te quede claro, santa. Esta vez hice una excepción. No somos amigos. Si vuelves, no habrá más ho-ho-ts. Yo soy santa, tontito. No un supervillano. Fue divertido, Víctor. Te veré el próximo año. Oh, pero me olvidaba de mi paga. Antes de retirarme, ¿cuál era aquella cosa que tu corazón quería cuanto antes? Esa deuda está pagada. Gracias de cualquier manera. Santa, tontito, se quedó, con la duda de qué era. Seguro era algo que ni su dinero podría comprar. Y estaba en lo correcto. Era un regalo sin igual. Y aunque su corazón nunca revelaría su deseo ni ambición, esos niños sabían que solo pedía por su salud y su amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!